Música Nuevamente, traemos al hombre que tiene en su cabeza el país. Gracias, William. Y mal haría yo no invitarlo porque nos da las luces suficientes para iluminar este sendero que no sabemos para dónde va. Claro, William. En materia política, el Ejecutivo, usted bien lo sabe cómo se encuentra. Sí, bien maltrecho. Todavía están nombrando personas en los departamentos más importantes, ministerios, y están subyudices. No, bueno, vamos a empezar con una cosa elemental. Vamos a hablar de qué le espera la justicia en Colombia. Bueno, William, yo me siento muy preocupado como abogado por lo que vaya a suceder en la elección del fiscal. ¿Abogado en ejercicio? Sí, señor. Me siento muy preocupado porque nosotros estábamos viendo que posiblemente esa terna iba a ser configurada por nombres como Marta Lucía Zamora, que al final estaba en la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, que no fueron ternadas. Pero aún sin ser ternadas ya estaban persiguiendo al empresariado desde la Agencia de Defensa Jurídica. Y esa premonición me permite pensar que si la Corte Suprema elige de la terna que envió Gustavo Petro, vamos a tener un fiscal que va a perseguir el empresariado colombiano. Y esto se remonta hasta hace décadas. Recuerde usted cuando estábamos en las salas de Justicia y Paz, que teníamos un magistrado, Pinilla Cogoyo, de Medellín, que estaba amenazando a las empresas, sindicando a Postobón, al grupo Argos, a Bancolombia, de ser financiadores del paramilitarismo en el Urabá, cuando fueron empresas que lo único que han hecho es construir desarrollo para Antioquia. Y es muy sencillo, ¿con qué cemento están haciendo el túnel Guillermo Gaviria el día de hoy? Bueno, ¿cómo va el túnel? ¿Quién está desarrollando los puertos? El empresariado antioqueño. Y fue la misma gobernación de Antioquia y la alcaldía de Medellín que se sumaron a la nación para poder sacar adelante el proyecto Mar 1 y Mar 2, que sin túnel del tollo no fuera ningún proyecto viable. Entonces, estamos viendo que va a haber una persecución por parte del aparato judicial al empresariado si se nombra al fiscal de la terna de Gustavo Petro. Por supuesto, se equivocaron en el nombre de la doctora Cerón por lo que sucedió en Odebrecht y por lo que había dicho Luis Gustavo Moreno sobre ella, pero tenemos graves dudas de Ángela María Buitrago y ya la hemos visto actuar de manera sesgada en expedientes como el del Palacio de Justicia. Porque yo pregunto, William, ¿cuántas personas liberaron los miembros de las fuerzas militares en el Palacio de Justicia? ¿Y por qué la gente no sabe eso? La gente solamente sabe quiénes murieron. Incinerados, además, por la guerrilla, por encargo del narcotráfico. Hoy el flagelo más preocupante que se cierne sobre el futuro colombiano. Y por orden de Pablo Escobar. Por orden de Pablo Escobar. Entonces, las mafias se tomaron la justicia desde entonces, no nos hemos podido recuperar de ello, ya tenemos un tribunal defendiendo a las mafias y fuera de eso ahora vamos a tener un fiscal persiguiendo al empresariado. Y por el lado de la justicia del fuero especial, del fuero militar, no es distinto. Nosotros habíamos iniciado una reestructuración muy valerosa para darle moral combativa a nuestra fuerza pública sobre los riesgos que se ciernen sobre Colombia. Usted fue director de la justicia penal militar. Claro, y nos veníamos preparando con ella, William. ¿Por qué? Porque en el gobierno de Iván Duque no dejaron fumigar los cultivos de coca a través de sentencias de tutela de jueces pagados por el narcotráfico. Y entonces ahora lo que encontramos con el gobierno de Gustavo Petro y del pacto de la picota es que los narcotraficantes se adueñaron de la presidencia y por eso aumentaron los cultivos de coca y nosotros veníamos preparando a la jurisdicción para tener a los mejores hombres en las áreas de mayor conflicto. Y habíamos hecho una reorganización de la institución y un replanteamiento que inmediatamente llegó el gobierno de Gustavo Petro, lo apagó. Y no hemos podido garantizarle una justicia espejita a los miembros de la fuerza pública que son constantemente amenazados por la fiscalía porque están haciendo los operativos de orden público. Entonces, cuando un policía va a hacer un operativo de orden público, lo primero que le pregunta el fiscal es si agredieron al ladrón. ¿Cómo le parece? ¡Ah, por Dios! Y en eso está la justicia colombiana y la fiscalía de hoy. Entonces, la justicia, la policía capturando ladrones para que la fiscalía los suelte. Entonces, imagina el mensaje que le están mandando a la sociedad. Entonces, esos mismos ladrones van inmediatamente al barrio y siguen operando y entonces eso desestimula la denuncia de los ciudadanos. Entonces, tenemos un sistema y un aparato de justicia que no viene funcionando y tenemos una delincuencia encreciendo después de la emigración que vivimos de Venezuela. Yo me acuerdo, William, que en la época que yo estuve en la jurisdicción, el 70% de las personas privadas de la libertad eran venezolanas. El crecimiento más alto en esa época de Iván Duque. Y uno se pregunta, ¿dónde está la justicia? ¿Y qué pasó con esas personas? Porque es que el gobierno de Iván Duque dijo que repatrió a unos y los otros, aquí está el tren de Aragua y están todos acá operando. Y entonces la inteligencia colombiana la desbarataron. ¿O es que no está funcionando? Entonces, díjese, tenemos un aparato de justicia que no está respondiendo a las graves amenazas que se ciernen sobre el orden público colombiano. Y mucho menos ahora que el gobierno Petro les está prodigando impunidad y ya nos avisaron que viene una mesa con las FARC que nada más y nada menos hace 15 días asesinaron a cuatro policiales en el Cauca. Entonces, tenemos unas situaciones sumamente injustas que el país viene prolongando y si Petro llega a imponernos una persona de esa terna, apague y vámonos. Se van contra todo el empresariado colombiano. Vamos a los territorios. Sí, señor. Vámonos para Medellín. ¿Cómo está Medellín? Bueno, Medellín hicimos una campaña muy importante con la revocatoria. Pues yo desde Bogotá realmente no pude ayudarles tanto como hubiese querido. Pero allá habían personas en el comité jurídico, financiero muy valiosas. Hicieron una gran labor. El alcalde logró frenar en el Consejo Nacional Electoral la revocatoria a través de un magistrado con vínculos directos. ¿Cuál alcalde? El alcalde Quintero, el peor de los alcaldes que ha tenido Colombia. Es que ya se posicionó. Pues Quintero realmente acabó con Medellín, William. Lo acabó. Acabó las empresas públicas, las politizó con sus contratistas. Lo mismo las secretarías más importantes y más sensibles para la ciudad. Tenemos la Secretaría de Educación de Medellín imputada por delitos y por corrupción. Entonces, cuando uno mira las situaciones, mire, lo que se descubrió ayer. Están tratando de pagar la campaña de Upegui, el primo de Diana Osorio. El pariente, la esposa del alcalde. Claro. Y van a pagar la campaña de él con la contratación del estudio de Medellín. No, por Dios. Eso es una sinvergüenzada. Ese tipo de cosas vienen pasando en Medellín. Y eso es lo que hace el populismo. Ellos quieren llegar al poder para hacer de los recursos públicos los suyos propios. Entonces, venían con la caja de la alcaldía financiándole las cenas a la señora Diana Osorio. ¿Cómo le parece a usted el presupuesto de Medellín en eso? Medellín está de verdad destrozada. Necesitamos recuperarla. La única manera de recuperar a Medellín y Antioquia de la negra noche que tenemos hoy sobre el departamento y nuestra capital es a través de consensos. Esta cantidad de candidaturas no puede seguir adelante, William. Esto no da para nada. Pero FICO va muy bien. Sí, FICO y Medellín va muy bien. Nosotros creemos que hay un consenso ciudadano sobre su elección. Necesitamos que ese consenso se logre en la gobernación de Antioquia. Hay nombres muy valiosos, ¿cierto? Yo creo que las cosas se pueden lograr en la gobernación. ¿Quiénes están en la gobernación? Pues, William, yo puedo responder por Andrés Julián Rendón. Andrés Julián fue secretario de gobierno del doctor Luis Alfredo Ramos. Lo hicieron maravillosamente. Es una persona, además, con mucho bagaje académico. Fue profesor de macroeconomía. A mí me dio Hacienda Pública. Es una persona muy conocedora de los temas de Hacienda Pública también. Yo quisiera que lograran conformar una coalición para saber qué nombres entre ellos pueden lograr una candidatura. Cuando habla entre ellos, ¿entre quiénes son? Bueno, la anunciaron Andrés Julián, el señor Eugenio Prieto. Creo que Juan Diego Gómez estaba por entrar. No sé si al final lo lograron. Pero uno quisiera verlos unidos porque la única manera de vencer esta negra noche que nos ha impuesto Gustavo Petro es a través de una coalición política de todos los sectores. Pero no puede ser que Gustavo Petro llegue maltratando los sectores políticos y como en Cali, terminen rodeándolos a sus candidatos a la alcaldía y a la gobernación. ¿Y en Cali qué está pasando, pues? Pues, William, después... Hablamos claro, pues. Después de esa toma violenta que sufrió Cali, allá hubo una guerra civil, literalmente fue guerra civil. Como dice Luis Fidel Moreno, allá hubo una guerra civil. Allá hubo una guerra civil. Eso no se lo contaron al país. La primera línea trabajó allá. Con la guerrilla. Con la guerrilla. Financiados con la guerrilla. Claro. ¿Cierto? Qué vergüenza. Eso fue una vergüenza para la ciudad. Yo recuerdo valerosos generales que se la jugaron por la ciudad y fueron retirados de la policía, como el general Ramírez, que estuvo a cargo de esa toma violenta. ¿Cómo es esto? Imagínate. Entonces, y el ejército nacional hizo esfuerzos muy importantes para evitar que escalara la confrontación de la mano de las comunidades indígenas que la guerrilla estaba financiando para que fueran a apoyar la toma de Cali. Hombre, se tomaron las universidades y les llevaban la marihuana a la universidad. Eso era lo más triste. Ah, el combustible. Lo más triste que hemos visto, William, en este país. Lo vivimos en esas tomas violentas en el gobierno de Iván Duque. Y los que financiaron las tomas están hoy gobernando el país. Totalmente impunes. Lo ha dicho la justicia, no lo estoy diciendo yo. Hay fallos de la justicia reconociendo quienes estaban detrás financiando esas tomas violentas. Entonces, ¿en Cali qué necesitamos hacer? Necesitamos hacer un consenso con el empresariado. Un empresariado que ha sido afectado en las cadenas agroindustriales más importantes que tiene Colombia. Hoy ni siquiera pueden cultivar sus campos sin que esas maquinarias le paguen a la alfarga. Y eso es así en el suroccidente colombiano. ¿Y qué está haciendo el gobierno, pregunto yo? Que no se da dándole oxígeno a esos mismos narcoterroristas. Entonces, el país está en un panorama que es el más oscuro que hemos tenido. Nosotros veníamos advirtiendo que Petro quería asumir a Colombia en la total oscuridad y nos acordábamos todos de las épocas de las pescas milagrosas. Y es que hoy no sucede nada distinto. Fíjese lo que pasa en Norte de Santander, lo que hacen con los transportadores. Y les queman los camiones y asesinan a los conductores. Es que no tienen seguridad los transportadores, William. El país y la economía se mueven a través del transporte de carga. El transporte de carga, todas las cifras del transporte de carga han venido cayendo, pero no lentamente, abismalmente. Y ahora sale el ministro de Hacienda y dice que les va a poner el ACPM a 16 mil pesos el galón. ¿Usted sabe la inflación que va a traer eso? Bueno, ¿y el Meta qué? Bueno, a mí me preocupa lo que viene sucediendo en el Meta, particularmente en el sur del Meta. Por supuesto, el problema de la infraestructura que está latente, que no ha podido resolver la estabilidad de la vía que comunica al centro del país con el Meta. El Meta es una de las despensas grandes que tiene Colombia, pero adicionalmente venía siendo apalancado por un desarrollo petrolero muy importante en unos pozos que están en el pie de Monte Llanero que venían financiando muchas de las actividades de la expansión de Ecopetrol. Pero, sin embargo, el sur del Meta, usted sabe que es más cercano al Caquetá. Y ese corredor, cada que se le da oxígeno a los narcotraficantes, ellos ciernen mayores amenazas sobre esos pobladores. Entonces, yo recuerdo cuando era director de Justicia Penal Militar, yo estuve visitando hasta el río Ariari. Y ahí íbamos a viajar hasta Casanare y evitaron nuestro viaje por problemas de seguridad. Yo iba en carro y allá me fui a este en carro hasta el río Ariari. Y recuerdo muy bien que a la semana de yo ir a ese batallón, ingresaron una motobomba al batallón. Y eso fue en el sur del Meta. Y lo que estamos viendo es el asesinato de los policías. La semana pasada, mire lo que sucedió. Entonces, instalan una bomba al paso de una patrulla de la policía y asesinan a los policías. Hoy, por fin, vi un operativo del Ejército muy importante para poder dar con la captura de uno de esos cabecillas de esas subcomisiones de las FARC. ¿Cómo le parece? Ya tiene subcomisiones. ¿Subcomisiones? Y entonces estaba el gobernador del Meta, mi compañero del curso de estudios superiores de policía, Juan Guillermo Zuluaga, agradeciéndole a las fuerzas militares que lograron ir sobre esa zona para capturar a ese individuo. Y uno dice, ojalá lo judicialicen, porque lo próximo que va a suceder es que está sentado de plenipotenciario en la mesa con las FARC. Eso es lo que va a suceder. Y a Colombia le tienen que contar esa realidad. Hoy salió el decreto donde nombraron a Gafas que tenía, que era el captor de Ingrid Betancur, plenipotenciario de la paz. ¿Cómo le parece a usted? Santísima Virgen, por Dios. Ese es el país que tenemos ahora. ¿Cómo salimos de él? Coaliciones políticas, coaliciones con el empresariado y mejorando la academia. Esto no es con FECODE, esto es con academia y preparando a nuestras generaciones futuras que no se pueden dejar llenar la cabeza de cuentos chinos. Estamos llevados. Sí. Y el agua lejos. Fue en un año muy bien. Bueno, hablemos de unas cosas que son latentes. ¿Sí vamos a poder ver el famoso túnel? Por supuesto, vamos a ver el túnel. Fíjese que ese túnel ha venido avanzando a un ritmo de más de 12 metros al día y faltan 120 metros. Sí. En cuestión de dos semanas, antes de las elecciones en todo caso, vamos a ver el cale del túnel del Toyo, que es el túnel que va a unir el centro del país con el puerto de aguas profundas más importantes que va a tener Colombia en el Urabá antioqueño. Ustedes, ese túnel dicen que es el más largo de Sudamérica. Es el más largo de Sudamérica. Tiene 9.73 kilómetros. Es un kilómetro más largo que el túnel de la línea y es más largo que el túnel de Oriente que también lo inauguramos en Antioquia. O sea, que para los antioqueños es un orgullo la construcción de infraestructura que siga avanzando. Y tiene que ser así, William. Antioquia es un departamento que lo atraviesan las cordilleras. La única manera de desarrollarlo es a través de túneles y viaductos. Y a mí me da grata, me da mucha gratitud y me da dicha literalmente ver ese cale del túnel del Toyo. Yo me sueño con ese día, yo estoy muy cerquita. Y ese túnel, aunque no nos va a solucionar porque falta el tramo 2, el tramo que están construyendo entre Santa Fe y Antioquia y Giraldo, pero el túnel sí va a solucionar la comunicación entre Giraldo y Cañas Gordas, que es lo más importante. Yo pues obviamente miro con mucha preocupación el orden público en Colombia, el sur del país, el suroccidente, el Cauca no nos pertenece ya. Cauca está en manos de la delincuencia. William, de la mano de gobernaciones malas ha llegado un desmadre del orden público. no hay inversión en esos departamentos, no la hay. Básicamente se salva la inversión de departamentos donde tenemos un empresariado fuerte, Bogotá, en La Sabana, en Antioquia, pero miren, y en el Valle. Entonces, tenemos que recuperar en estas elecciones a través de unas administraciones con personas probas, con buenas hojas de vida, con voluntad de servicio genuino, recuperar en estas elecciones el país que perdimos en un año, lo perdimos en un año, William. Qué dolor de patria, ¿no? Sí. A uno como colombiano que ya ha vivido afuera y que ya lo han amenazado y ha tenido que salir a vivir por fuera, se sabe lo que es eso. La situación de emigrante no es una buena situación, A usted que le asesinaron a su padre. Imagínese, a nosotros nos tocó salir y es una situación muy triste. Hoy lo estamos volviendo a ver. Muchos inversionistas colombianos, luego de esa reforma tributaria que asfixiaba todo el emprendimiento, les tocó salir. Bueno, y entonces, ¿qué vamos a hacer con ese famoso Banco Agrario que nos quieren clavar? Pues, le voy a dar esta cifra que nos daba hoy nuestro amigo Indalesio Dangón. El 62% del crédito del Banco Agrario en el gobierno de Gustavo Petro es para el gran productor agropecuario, no para el pequeño ni para el mediano. Ese es hoy el Banco Agrario con Finagro, para que usted sepa. ¿Cuál fue el cambio? Pregunto yo. Ponernos a la niña Laura Sarabia de Prosperidad Social imputada por delitos y con un suicidado encima y con la niñera chuzada y poligrafiada. Ese es el cambio que nos están ofreciendo los colombianos. No es indigno con el país, estamos llevados y con el agua lejos. Ah bueno, ahí está. Yo le escuché decir al director de la DIAN que hasta los ilegales tenían que declarar renta. Ese es el país que tenemos hoy, William. Hoy no están seguros ni los ladrones. No, pues ellos son los que tienen más seguridad para operar porque no les pasa nada. Sí, obvio pues, claro. Que no les pasa nada y la delincuencia campea. Porque se van, pero es que se están matando también entre ellos. Ah, pero por supuesto, porque el negocio está bueno y empiezan a crecer. Y las fronteras invisibles empiezan a cambiarlas. Claro. Entonces eso es lo que viene sucediendo y eso es lo que está sucediendo por ejemplo en el departamento de Arauca donde están hoy luchando entre el ELN y las FARC y se cuentan en más de 15 homicidios. ayer se contaban 15 homicidios. Yo no sé cuántos van a encontrar hoy. Ayer 4 de septiembre de 2023. Así es. Iban en 15 y siguen los muertos contando en el departamento de Arauca. Un departamento tan importante para el desarrollo colombiano, para las industrias del petróleo, para avanzar en la frontera agrícola donde tenemos posibilidades de sembrar cacao, arroz, palma. Allá están asesinando gente todos los días. No. Muy duro. Bendito sea Dios. El panorama del país William es muy sombrío pero nos tenemos que unir en estas elecciones todos para poderlo cambiar. Van a ser unas elecciones. Bueno, aquí en Bogotá ¿cómo va a ser la cosa para que hablemos claro? Bueno. ¿Qué analiza uno? A mí, por ejemplo, usted sabe... Porque Bogotá es el eje. Es el eje de todo. Yo siento que hay candidatos muy buenos de mucha profundidad pero no necesariamente van a tener la posibilidad de ganar porque no van unidos. Entonces, ellos pensaron todos que cada uno por su lado lo lograba y eso era imposible. Más en una ciudad, mire, una campaña de una alcaldía para Bogotá es asimilable fácilmente una campaña presidencial. Obvio. Que son 20 localidades y solamente en cuatro localidades. En cada una de ellas hay más de 3 y medio millones de personas. Entonces, eso es una campaña presidencial. Y mover un aparato electoral para Bogotá tiene que ser una persona con suficiente experiencia. Entonces, ¿yo qué analizo? Carlos Fernando Galán tiene ya tres campañas a cuestas. Era, además, concejal dentro de la última reforma política de la oposición. ¿Une presidente del consejo? Fue presidente del consejo. Entonces, yo creo que es la persona que puede reunir el mayor consenso de las candidaturas para lograrlo. Ahora, me preocupa mucho que se vayan a robar las elecciones en Bogotá. Acá se roban las elecciones. Acá votaron muertos. ¿Y el registrador qué? Lo denunciamos. No, no sabemos. No sabemos lo mismo que pasó en el Senado y en la presidencia entregando las elecciones a los que paguen. Sí, pero ese millón y medio de votos se aparecieron a última hora. Ahí quedaron. Ahí quedaron. ¿Y ese registrador ahí? Y ahí quedó el registrador. Y ahí están amañando las licitaciones con Tomás Greg. Lo mismo. Es que este país no cambia, William. Y en el gobierno de Gustavo Petro. Ah, y vuelve Tomás Greg. Tomás Greg se va a ganar la licitación de los pasaportes. Hoy si no es que la ganó ya. No, eso ya se movió en ese sentido el señor, el canciller de las FARC, Ah, asegurándole a Tomás Greg que se quedaran con la licitación. Entonces ese es el cambio de Gustavo Petro. No, ¿para dónde vamos? Entonces nos pueden llegar a robar las elecciones. Entonces, ¿yo qué preferiría? Que estas personas que son solventes desde el punto de vista profesional y de su desempeño administrativo, pues se unan y se unan por Bogotá. Que le demostremos de una vez por todas a Colombia que es que ya el precipicio ya no podemos seguir más para abajo. Es que ya estamos en el hueco. Un tocombol para que hablemos claro. Necesitamos recuperar a Bogotá. Esto no es contra nadie. Esto es por Bogotá. Bogotá está hoy construyendo las obras de infraestructura más importantes a futuro de la ciudad. Está construyendo su primera línea del metro e empezó a construir el patio del Regio Tram. Viene construyendo las salidas por la 13 y por la autopista norte. Necesitamos autopistas buenas y además que sean financieramente viables para que las obras no vayan a quedar como elefantes blancos. Entonces necesitamos una buena administración en la capital. De ese tema se ha personado y de qué manera Cristina Calderón Restrepo. Bueno, esta joven mi hija de Mario Calderón una gran persona de una formación impresionante. Qué bueno que lleguen personas con esos perfiles a la política porque eso es lo que la oxigena. Capaz, inteligente, brillante. Sí. No, yo he visto unas mujeres muy valiosas, William. Hay otra niña. Diana Diago que también es una mujer excelente que ya va a repetir siendo concejal con unas denuncias valerosísimas. En Medellín está una nieta del doctor Hernández. Ah, bueno, Juliana. Juliana. No, una gran persona de una gran formación y de una buena familia. Voy a traerla aquí a Juliana. Pues es muy bueno que ese tipo de personas lleguen a la política porque eso oxigena. Ojalá logre ganar su candidatura. ¿Cierto? Ojalá lo logre. Es que no es fácil, William. Estas campañas políticas con 35 personerías jurídicas repartiendo avales, esto es un problema. ¿Y el chontico qué? Bueno, en Cali, como lo dijimos, yo creo que el Partido Conservador no puede cometer el mismo error que cometió con Gustavo Petro en la presidencia. Tiene que elegir personas solventes con capacidad administrativa. Pero usted tiene a Cali en la cabeza, pero... William, siempre. Yo tengo encomiables amigos en el Valle del Cauca. Mi tío Toño tuvo mucha actividad en el comercio, en la ganadería. Yo lo recuerdo y yo recuerdo esas vacaciones, esos diciembres, abajo de Tuluá, en Ovando, en Cartago. Y esas tierras tan lindas, hombre, esas tierras bañadas por el río Cauca, privilegiadas con unas capas vegetales como pocas en el mundo. Y además con un clima envidiable, porque usted allá sube a la sierra y tiene un clima fresquito y baja y es más caliente. Obvio. Y además es una zona que se comunica muy fácil con las vías del Pacífico, con el resto de Colombia. Usted queda muy cerquita con Rizaralda, queda muy cerquita allá de Caldas, queda muy cerquita de Antioquia. Entonces, es una zona que los antioqueños queremos mucho y nos duele que hoy esté bajo la delincuencia y bajo el yugo del narcotráfico. Mi querido Julio Consulto, no sabe cuánto le agradezco. Hoy nos ha dictado cátedra. Gracias, William. A usted por invitarme al programa y a todos los amigos colombianos. Y nos ha mapeado y de qué manera nos ha mostrado la realidad de este país. Que tengamos todos la claridad que tenemos que unirnos para salir de esta noche terrible en la que nos encontramos. Gracias, señor. A ti. Dios te bendiga. Muchas gracias.